A Correcaminos que hace unos momentos estabas viendo en la pantalla de TBC Deportes Que jugó ante Tigres Que también el Tuca salió enojadísimo También salió molesto el Tuca Tuca enojadísimo con sus jugadores Pero con el árbitro Vamos a ver el partido de Correcaminos que terminó hace unos minutos Para verlo Para que más o menos veamos Vamos a ver a Tigres Un equipo importante también de la liga Que hoy juega y el Tuca sale molesto Lo del Tuca podemos decir que sale normal Porque tampoco es así que digamos Que no verdad salió enojado Que sea un nombre relajado Entonces el cuadro titular Hoy el cheliz ya es algo naranjado de cagón Algo, hoy una palestina El sábado un suéter También Tigres Creo que en un par de jugadas Le intenta ser también De grande Ahí por ejemplo Lucas Pero ahí empezaba el partido Tigres teniendo el dominio de la pelota El dominio del partido Y bueno mira ahí se duerme La defensiva de Correcaminos Y bueno eso es mortal Lucas López sigue demostrando Que es un jugadorazo Intenta un par de goles Que no fueron por nada Una por el portero Por base de mi lado Muy bien Y jugando O sea se ve que se divierte O sea que va a la cancha A divertirse O juega a tu nivel Eso es lo que les espera Equipos de primera división En el ascenso Porque el ascenso va a salir Con todo en la copa Claro Por ejemplo un equipo Tigres Si va con sus reservas Este partido no lo gana Pierde Pierde el equipo de Tigres Porque a mí no va a estar Entre los primeros tres De la liga de ascenso El ascenso a mí que es el terror Y el portero Y palos en la En los dos goles Pudo haber hecho muchísimo Sí aquí se la come el portero Que tanto es que La barrera no se abre No la ubica Mira esta que va a ser Lucas Muy bien Vázquez Mellado Le está regresando Vázquez Mellado Ya tiene año y medio Que no juega dos años Y ahora Ferretti Que no le gusta perder Las canicas Se molesta Pero se molesta Con su equipo Mira También se tira También se tira palos Y le alcanza a tocar No la alcanza a detener Completamente Y la pelota se va a parar Mira Ahí está El centro extraordinario Y después la acción Como el centro Y con la cabeza Se la pone ahí Y muy bien El recurso De cómo da un pequeño Santito Bota el balón Ahí le queda la bota Sí Y parecía Que palos podría haber hecho Mucho más En esta acción Empató a dos El equipo de Tigres Con Correcaminos Más allá del resultado Tampoco es un arrepentido Todo Parece que Correcaminos Con lo que trae Va a tener un muy buen Platel Aspirante Al ascenso Con el puro plantel Yo creo que es el aspirante Uno Para el ascenso Y es de lo que se ha encontrado En América en el camino De la Copa Y Tigres ¿Para qué está? Tigres es la regularidad De seguir compitiendo Por el plantel Que tiene Tiene que para competir Hasta arriba Sigue la polémica Del último extranjero ¿No? Luis García ¿Qué pasó? Luis García Fernández Ya está Ya está Luis García Fernández Ya está Y no había jovialmente El equipo No está Todo mejor El que estaba de Teco ¿No? Se conquistaba de Europa Lo regresaron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!